¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! Señores, saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 30, 30 de noviembre, año 2022. Aquí estamos, como siempre, como cada día. Hoy, los tapones, los efectos de lo que es la ambientación de final de año, que se nutren demasiado las calles y se congestiona el tránsito, ha provocado que a nuestro compañero Edmundo Ledesma y Guerra, esté retrasado, pero él viene. Le cuento que hoy, 30 de noviembre, finaliza la temporada ciclónica y para la ocasión, la Estación Central de Meteorología ha emitido el informe correspondiente al estado del tiempo hoy. Dice que fruto de una débil vaguada se producirán aguaceros débiles hacia el final del día y que la temperatura estará bastante fresca en la parte baja de la montaña, pero fría allá arriba, como siempre para estos tiempos. Sobre la temporada ciclónica dice la Oficina Nacional de Meteorología que, como termina hoy la temporada, hace la evaluación de lo que fue el período. Dice que un total de 17 ciclones se formaron durante toda la temporada del 30 de junio al 30 de noviembre, entre ellos, ocho huracanes, seis tormentas tropicales, dos despresiones tropicales, un potencial ciclón tropical, de lo cual el huracán Fiona, los recuerdan ustedes, impactó en nuestro país el día 19 de septiembre, con vientos superiores a los 140 kilómetros por hora. Dice que la condición del tiempo hoy en casi todo el territorio nacional estarán afectados por los efectos del transporte de humedad asociado a viento del nordeste y los factores orográficos locales que estarán generando en hora matutina a primera hora del día esa brisa fresca, nublado por la tarde, acompañado de chubacos. Dice que la temporada ciclónica que termina hoy en sentido general fue benigna y efectivamente no tan benigna porque no tocó Fiona y otro sistema de lluvia intensa que no dañaron carretera, caminos vecinales, algunos puentes. Y lo de Fiona fue terrible. Entró por el este y hizo mucho daño. Estaban cuantificando las autoridades nacionales que 19 mil millones de pesos ha invertido el gobierno en recuperar los daños. Es decir, que la temporada ciclónica no fue tan benigna como dice el informe de meteorología en el día de hoy. De todas maneras, nos sentimos satisfechos. La naturaleza con nosotros ha sido pródiga en el sentido de que no ha traído lluvia y la lluvia abona la tierra como siempre. Bueno, ya le contaba que estaba retrasado por efectos de los tapones el compañero Edmundo Ledesma y Guerra, pero aquí está. Freddy, oye, pero más que los tapones, ese tráfico, pero por Dios, pero un tráfico de 20 minutos prácticamente ahí en la chucha, increíble. Mire, yo venía por esa misma ruta y ese tapón lo tomé también. Pero qué barbaridad. Pero nada, estamos aquí un poco atrasaditos, pero estamos aquí. No, 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 está bien. Todo lo que ocurra a uno en estos últimos días del año, hay que soportarlo, tener paciencia. Sí. Pero ya debemos de ir tolerando esos taponazos. Porque van a estar ahí. Van a estar ahí durante todo diciembre y los primeros días de enero también. Pero también, don Freddy, aparte de, digamos, la falta de pericia, digamos, de parte del tráfico que estaba ahí, de la gente de la DGSEP, que es como se llama ahora, pero también hay una reparación que están realizando. Estos no son horas de hacer eso. En días como estos, que se sabe que de por sí los tapones son un gran problema. Sí, sí. Pero en estos días más, porque la gente con el doble suelto se activa y los tapones son mucho más grandes ahora en diciembre. Entonces, las autoridades deben de tener la prudencia de ejecutar cualquier trabajo en las noches. Sí, 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 para facilitar las cosas. Ponerlas más fáciles. A las 11, a las 12. Pero por Dios. Pues le contaba a nuestro televidente Edmundo del informe de evaluación que hace Meteorología de lo que fue la temporada ciclónica que termina hoy. Pero nada, pasando a otro tema, pero que es de la temporada. Hoy hay anuncio interesantísimo de parte de la Dirección General de Aduanas que ha dicho que para los viajeros que se le da una gracia navideña con la compra de los regalos que le traen a sus familiares, a sus amigos, a su vecino, que la gracia es del primero de diciembre al 31 de enero. ¿Dos meses son buenos? No, no, al 31 de enero no. Al 31 de diciembre. Ok, un mes. Pero que el anuncio de ahora es que se extiende esa gracia hasta el 15 de enero. Ok. Y entonces eso es bueno porque son, anteriormente, Aduana daba esa gracia de 2 mil pesos de regalos, 2 mil dólares de regalos. El año pasado se extendió a 3 mil y este año la gracia ha sido extendida a 4 mil dólares de regalos. Son buenos. Muy buenos, muy buenos. Son buenos y además un mes y medio. Qué bueno. Es un buen paliativo y que hace que los dominicanos puedan ayudar más todavía a los dominicanos que viven aquí. Sí, sí, pero además el gobierno del presidente Abinader ha estado haciendo cosas para aligerar la presión de estos últimos días del año y de la efectividad de Navidad, Pascua, Año Nuevo, en el sentido de que va a ser la Villa Navideña. Una aquí en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que es una especie de Parque de la Luz y otra en el Monumento de Santiago. Eso es con el patrocinio de la Presidencia de la República, la Alcaldía de aquí de Santo Domingo y el Banco de Reserva. Igualmente, lo de Santiago será patrocinado por la Presidencia de la República, la Alcaldía de Santiago y el Banco de Reserva. Pero no se quedan ahí los anuncios que está haciendo el gobierno para facilitarle a la gente que sea más llevadero del periodo. Ha anunciado el Contralor General de la República que el sueldo 13, el doble sueldo, la regalía Pacual, va a ser entregada a partir del día 5 de este próximo mes de diciembre. O sea que a partir del lunes estará circulando un dinerito cercano a los 20 mil millones de pesos. Sí, una cantidad importantísima. Y bueno, diciembre siempre es un mes de mucha actividad económica. por el tema del sueldo 13 y porque es en el mes de diciembre cuando más remesas llegan. También es en el mes de diciembre donde más vienen los denominados Dominican York, la diáspora dominicana que viene a disfrutar la Navidad con su familia, allá hace un frío del carajo y aquí es fresco. Sí. y también ya no solamente viene la diáspora de Estados Unidos sino que también ya en Europa especialmente en España hay una cantidad importante de dominicanos que traen sus remesas, que envían sus remesas y que también vienen a compartir y todo eso pues crea un movimiento económico impresionante en el mes de diciembre y bueno ojalá que este mes no sea la excepción pero yo Don Freddy con lo que he visto todavía no hemos llegado a diciembre ahora oye que estamos estamos a 30 como usted dijo mañana empezamos a compartir una semana de dos meses a partir de mañana con lo que yo he visto de movimiento de vehículos ayer y hoy la verdad es que la navidad se está como activando más temprano de las cuentas si, si, si porque se nota la calle muy congestionada y la gente anda como deprisa atento a eso y todavía no ha comenzado a circular el grueso del dinero exactamente que ya a partir del lunes a partir del lunes pero nada el gobierno está debordado ofreciendo cosas que yo espero que la cumpla toda como aquello de los 6 millones de reacciones alimenticias que el presidente Luis Abinader anunció para entregarle a la persona más necesitada independientemente de la entrega de la tarjeta de 1500 pesos al programa Súperate Sí esa reacción alimenticia es importante también es importante también porque lo primero es que esa es una manera de apoyar de ayudar a la persona pobre que no tiene la capacidad de ir a un supermercado a comprar todos los alimentos que no tiene no trabaja en el gobierno o en la empresa privada y va a recibir un doble sueldo y que necesita la mano amiga del gobierno esperemos que es así bueno el año pasado y todos los años se ha sido efectivo ahora se llama la navidad del cambio sí así es empecemos que esperamos que realmente sea la navidad del cambio en el cual se pueda agradar adecuadamente a cada uno de los dominicanos especialmente aquellos que no han sido tan favorecidos con la fortuna ya los que trabajan en el gobierno las empresas que trabajan los empleados de las empresas privadas que también van a recibir su salario 13 su doble sueldo pues tienen recursos suficientes para disfrutar la navidad entonces la mano amiga a través de navidad del cambio que llegue a el que no tiene tanta suerte económicamente si mire hoy tuvimos un conversatorio muy agradable y edificante con la directora de la oficina nacional de estadística para hablarnos de el censo nacional de población y vivienda que termina hoy recuerda ustedes que el censo fue programado para terminar el día 26 de noviembre sin embargo lo tropiezo que tuvo esa actividad que es tan compleja obligó a extender el censo mismo hasta el día de hoy y justamente decía la licenciada Miosotti que el censo aún se había completado ya en 26 provincias pero que todavía en el día de hoy se trabaja aceleradamente y con horario extendido en el gran santo domingo en la provincia de santiago y en la provincia de la alta gracia allá en el este al igual que en puerto plata y decía ella que la complejidad de la alta gracia y puerto plata es porque hay una 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 gran población que tiene una gran movilidad de domicilio y con eso hay que trabajar más lentamente pero que ella esperaba que hoy se terminara en esos sitios que están pendientes de terminar el censo habló muy positivamente de que el trabajo se había hecho pero dio datos que debieron darse al principio y no al final como es el caso de que además de la tableta hay un formulario físico que se le dejaba a la persona que no estaban en su casa para que ellos lo llenaran y después los empadronadores pasaban a recogerlo entonces ese tipo de cosas no se dijo al principio y esa es una información que pudo ayudar y hacer más simple el complicado trabajo del censo nacional de población y vivienda que hoy termina dice que los resultados del censo podrán obtenerse eventualmente a finales del primer trimestre del próximo año 2023 y que ella espera que la perspectiva que se han planteado de los resultados del censo se puedan cumplir interesante eso que usted señala don Freddy en el sentido de que es hoy que ella viene a dar esa información de que había también un formulario físico para que la gente lo llevara en caso de que no estuviera en la casa porque interesante porque si ella oportunamente hubiese dado la información entonces nosotros con esa información estuviésemos dando también la información a la población para que utilizara ese mecanismo y así agilizar el proceso o sea nosotros concientizando a las personas de la importancia de que si no está en la casa que llenara ese documento con la mayor rapidez posible para que se agilizara el proceso ha habido atrasos ha habido unos cuantos inconvenientes pero lo importante es que finalmente se haga porque ya está más que explicado lo importante que es este documento recabar esa data para que el gobierno pueda entonces a través de esa información a través de ese diagnóstico poder aplicar políticas públicas adecuadas saber a dónde es que más se amerita la inversión del estado en qué cantidad y qué tipo de inversión o sea eso ayuda a una adecuada planificación de la inversión y eso augura pues que haya un crecimiento más integral más sostenido así que yo creo que luego de haber hecho ese esfuerzo a pesar de los percances lo importante es que finalmente se termine para que luego ya el gobierno ya se dará a conocer en el primer trimestre del año que viene pues ya desde ahí el gobierno pueda empezar a organizar mucho mejor la inversión pública así es mire el mundo sobre el boletín 894 de la dirección general de epidemiología del ministerio de salud pública reitera hoy que se ha ido incrementando el número de personas que va a los laboratorios a hacerse las pruebas y que también ha aumentado el número de casos de contagios a nivel nacional la semana pasada era a nivel del gran santo domingo bueno pues eso ya es a nivel nacional que hay nuevo caso se ha aumentado el número de camas COVID ocupadas y el número de camas simples también la positividad diaria que ayer estaba en 16.4 hoy está sobre 18 entonces eso nos dice que algo estamos haciendo que está que ha provocado un resurgir del coronavirus don Freddy que por cierto usted ayer aceleró que lo que tenía Abel Martínez no era neumonía era COVID y hoy se confirmó lo que usted había dicho que es COVID que tiene porque fíjese que yo tenía la noticia de dos personas aquí en Santo Domingo que habían tenido problemas respiratorios habían ido donde el neumólogo le habían hecho el análisis le habían dado una medicina pero el neumólogo le dijo hazte la prueba del COVID porque la variante nueva está dando con problemas respiratorios entonces cuál es el tema don Freddy que parece que la nueva variante es un poquito más agresiva sí complicada es más complicada que es lo que de alguna manera habíamos advertido aquí que hay que tener cuidado porque puede ser que en sus diferentes variantes aunque había venido disminuyendo digamos la letalidad y la agresividad puede resurgir una que entonces si vuelva a ser tenga venga a tener efectos nocivos sobre la salud de la gente fíjense como ahora fue necesario internar a Abel Martínez y como la cantidad de hospitalizados se ha incrementado porque esta es mucho más agresiva en consecuencia hay que empezar a retomar por lo menos algunos de los protocolos que había propuesto salud pública y que coayuvaron a que de alguna manera saliéramos perdón más pronto o que pasáramos con con éxito rebasáramos con éxito esta epidemia esta pandemia así que yo creo que llegó la hora de que la gente empiece a usar su mascarilla a mi se me hace difícil porque a mi se me crea una alergia del carajo yo ando con ella porque cuando cuando voy a sitio donde va a haber mucha gente me la pongo mire sobre la pandemia del coronavirus saben ustedes que hemos estado contándole de los problemas que tiene la gran sociedad china en china el gobierno tiene una política pública de cero covid y donde aparece un caso dos casos tres casos ellos hacen un confinamiento total de la cuadra y a veces de la ciudad entera como fue el caso de changái lo cierran por 14 días entonces los chinos que están viendo el mundial de fútbol y que ven que los estadios están llenos y nadie usa mascarilla ni a nadie lo confinan no hay restricciones han salido a protestar hoy el gobierno volvió a reiterar que las restricciones que se han impuesto en área de prevenir el contagio de la población y que seguirán manteniendo esas restricciones y también anunció el gobierno chino que desde el día de ayer se han incrementado los programas de vacunación a la población a los fines de tratar de controlar el resurgir del coronavirus que está surgiendo con mucha fuerza y los chinos ellos han preferido dañar su economía con la política de COVID-0 y parar la fábrica y cualquier tipo de actividad en área de tener la población sana pero le ha sido difícil si le ha sido difícil le ha sido bastante difícil y ciertamente don Freddy como dijimos ya esta esta población tan grande china pero que ha venido creciendo teniendo más libertad económica una clase media que ha crecido que tiene acceso a la información que tiene acceso al internet que es lo que está pasando en el mundo se le hace más difícil ser tolerante y ser sumiso ante ese tipo de decisiones que son difíciles es difícil usted va a haber pasado mire por ejemplo ahora después de la estela que cogió este país por un año confinamiento de nuevo confinamiento total mire además del estrés que crea uno tiene que estar encerrado uno imagina mucho imaginarse de lo que consiguieron de lo que cogieron lucha porque no estaban trabajando pensar que otra vez se van a quedar y trabajar es duro es fuerte es fuerte mundo con el permiso suyo de nuestros televidentes tenemos que hacer la primera pausa para ver los comerciales pero ya regresamos tenemos temas interesantes que compartir con ustedes